Buenas tardes, buenas tardes Rosenberg Acevedo, un gusto saludarlo, ¿cómo está usted? Buenas tardes, Ligerardo, bueno, gracias a Dios estamos bien, ¿verdad? Bueno, no pudimos hablar sobre la alegría que se siente de ese triunfo que se obtuvo en el partido pasado, cuéntenos, ¿qué sintió? Bueno, creo que como todo, ¿verdad? Con tantos jugadores, directiva, cuerpo técnico, creo que necesitábamos, necesitábamos, ¿verdad? Ese triunfo, gracias a Dios, ¿verdad? Y al esfuerzo de cada uno de los muchachos creo que se nos dio y eso no nos saca de donde estamos, pero igual, ¿verdad? Creo que con trabajo, sacrificio, podemos decir así, respirar un poquito. ¿Consciente que lo que se viene es más difícil? Claro, claro, ¿verdad? Todos los equipos, creo que San Rafael, en este caso Arsenal y Estrella Roja, pues, ¿verdad? Estamos en una posición incómoda, pero creo, ¿verdad? Y confío, ¿verdad? Primeramente en Dios y después en el trabajo que estamos haciendo en conjunto con el compañero Nelson Bustillo, Lanza, Luis y todos los compañeros Marvin y todo el grupo de compañeros que tenemos en la parte del cuerpo técnico, ¿verdad? Creo que sentimos y confiamos en cada uno de los muchachos que van a hacer las cosas bien en el partido. ¿Les satisfizo el accionar de los muchachos en el partido anterior? No, claro, creo que se forzaron, se forzaron, ¿verdad? Y eso, eso se notó y gracias a Dios y a cada uno de ellos, ¿verdad? Se pudo notar en el resultado. ¿Mañana es otra final? Sí, estos partidos que quedan para los tres equipos que estamos en la posición incómoda, creo que son finales y por ende tenemos que ir a hacer un buen partido. ¿Qué esperas para mañana? No, ganar, solo ganar, eso es lo que esperamos, ganar. ¿Mensaje a la afición? Bueno, que los equipos de la zona oriental creo que es el único equipo que tenemos en Liga de Ascenso y en este caso pedirles que nos sigan apoyando, que nos sigan apoyando. Creo que el equipo, ¿verdad? Está para grandes cosas, lastimosamente han dado una actitud negativa, pero ya dándose en este triunfo, pues creo que vamos a levantar los ánimos. ¿Saludos para quién? Para mi esposa, mis hijas, mi familia y toda la afición, ¿verdad? ¿Cuál es la afición de sus hijas? Toda la afición de... Ah, Celia María y mis hijas Allison Hernández y Bianca Hernández. ¿A qué más decías? No, a toda la afición, ¿verdad? Que siga apoyando el equipo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!